Aquí estamos en el evento de Gabriel Omar Batistuta, como en Agua Azul hemos sido invitados y bueno, vamos a vivir todo lo que dice este magnífico jugador, este magnífico delantero, así que, acompáñenos. Hola José Luis, dime, ¿sos muy fan de Batistuta? Sí, muy fan. Muy fan, ¿por qué? Ah, porque es un ídolo de nosotros, de Boca. De Boca Juniors. Dime, si estuvieras enfrente de Batistuta, hoy lo vas a tener, ¿qué le vas a decir? Ah, ya lo tuve, ya lo pude saludar, un tipo muy humilde. A que fuera para la presidencia de Boca, de una. Luego de ganar la Copa América del 91, Batistuta se marcha a Italia, fichado por la campeonatina de la serie, la mente, por su condición de extraordinario rebatador, convirtuéndose en uno de los máximos goleadores extranjeros de todos los tiempos. Me voy a llamar, mi nombre es todo el salvador, le hago una bienvenida, es un gusto poder tener tenido nosotros y poder compartir toda la visión un poco. Bueno, buenas tardes primero, gracias por estar acá, por compartir este momento. Y sí, sí, fue una sorpresa para mí, nunca pensé que en un lugar tan lejano de la Argentina haya tantos hinchas, tantos fanáticos siguiéndonos y viviendo nuestros mejores momentos y probablemente alguna tristeza, pero realmente es lindo, sobre todo después de tanto tiempo. Ya, ya, el primer gol, pero debajo dos, y bueno, y el segundo, y el tercero, y aparte también un partido y es un gol directo, así que, si tengo que elegirme, me quedo con eso, me quedo con eso por todo lo que, por todo lo que significó. Hay selecciones memorables que nunca pasaron la primer fase, por ejemplo, el hecho de que en el Mundial está la finalista, porque el Mundial no nos olvidemos que empieza 3 años antes con las eliminatorias, o sea, el Mundial llega y realmente lo mejor que hay en ese momento de darse vuelta. Todo el jefe que tiene un lugar, en toda la idea de que la Argentina no era un gran equipo, por lo menos que no hicimos visto la victoria. De hecho, nos fuimos a la vez. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Basi, basi! Es la única oportunidad que vamos a tener ahora. Bueno, gracias Diego, gracias a Roberto, gracias también a Patricio Sanzá. Ok, tenemos que irnos, hay compromiso. Ya le hemos salido a Dios, Celsi. Es una de las que la Cámara se intercarga a vía y humildad en Montel. ¡Vámonos, Celsi, Celsi, listo! ¡Vámonos, Celsi! 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 La declaración, el sitio de comunicación, por favor, saca entrevista con Alejandro de Sanzá, representante acá. ¡Vámonos, Celsi! ¡Vámonos, Celsi! Yo fui aludadoreño, vivo afuera pero el Bati ha sido, es el sueño cumplido. Me levantaba, llegué a un niño a ver a La Piore, lo vi en La Roma, de Boca no lo pude ver, estaba muy chico pero, viste que eso es lo que llegó me gustó. Eso es todo, eso lo paga todo.